Les traigo un importante anuncio. Oficialmente se está preparando la apertura de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Gracias a la presión de la presente administración Biden de los Estados Unidos y en particular del senador demócrata Chuck Schumer, quien argumenta que las consecuencias económicas de los estados, en particular de Nueva York con la frontera canadiense, pues han sido catastróficas a causa del impedimento de libre tránsito. Se asegura que se está preparando un plan para normalizar el tránsito de las personas, incluyendo a aquellos que ya se encuentran vacunados y que tengan que viajar entre los dos países por razones, digamos, inmobiliarias, educativas, médicas o mismo comerciales. De igual manera, se solicita que se implementen medidas para ayudar a los oficiales de frontera con el acceso para poder detectar personas que podrían estar contagiadas, vacunas, equipos de protección y, por qué no, hasta un pasaporte propio de vacunación para la libre circulación. Esto va a garantizar la salud pública y permitirá el anuncio tan esperado de la apertura terrestre entre Estados Unidos y Canadá, ya que es una prioridad que está afectando las economías de ambos países. Se espera este anuncio en los próximos días. Soy Jesús Hernández, consultor reglamentado en inmigración canadiense y recuerden, en SEI Canadá se lo contamos primero. Hasta luego.